El Ministerio de Agricultura y Ganadería está trabajando para que la mano de obra que se encarga de la recolección de café cuente con el Seguro Social. Para ello se está coordinando de la mano con la Casa Costarricense de Seguro Social y el Instituto del Café de Costa Rica. Este tema lo trató la viceministra del MAC Ibania Quesada durante una reunión que sostuvo con representantes del sector cafetalero de Pérez Celedón. Es muy importante el tema de aseguramiento de mano de obra migrante, sobre todo en el tema de café. Ya hemos estado en muchas reuniones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Café y Caja Costarricense del Seguro Social para hacer un seguro adaptado a las condiciones del recolector del café. Estamos en la fase final, terminando de negociar detalles con la caja y sobre todo en la implementación de un aseguramiento así, que no es fácil, tenemos una recolección muy importante concentrada en ciertos meses del año. Entonces todos tenemos que ayudar para que ese seguro podamos iniciarlo, ojalá en esta cosecha. La intención es que la propuesta esté lista pronto, para que empiece a regir antes de la próxima cosecha. Y en eso estamos corriendo, como afinando detalles de implementación. Una vez que tengamos esa propuesta, pues por supuesto que tiene que ir a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para que sea aprobada, pero no ha ido hasta no tener todos los elementos técnicos sobre la mesa para que sea una propuesta concreta. Y en eso estamos trabajando, gracias a Dios estamos terminando de completarla y esperamos este año ya tenerla implementada. Este proceso se hará por medio del ICAFE para definir cómo será el aseguramiento de las familias. Bueno, eso lo vamos a hacer a través del ICAFE, que nos permite tener una mayor información de los recolectores de café a través de los patronos. Y lo que vamos a hacer es un aseguramiento por familia, son parte de las cosas que tenemos que definir, posiblemente sea un aseguramiento inicial por un mes, y es parte de los detalles que estamos terminando de afinar. Pero bueno, son buenas noticias, yo creo que con esto damos un ejemplo a nivel mundial, como sector cafetalero, porque además del aseguramiento de mano de obra recolectora, pues también estamos terminando un paquete también con ICAFE de buenas prácticas en recolección de café. La titular también hizo referencia al proyecto de las Casas de la Alegría. Precisamente unas 15.000 personas de la monarca Novo de Panamá ingresan al país al inicio de la cosecha del café, sobre todo al cantón de Cotobrus. Como resultado de esta situación y de los señalamientos de organismos internacionales, se suscribió el programa conjunto para mejorar la seguridad humana. de migrantes temporales Novo y Buglé en Costa Rica y Panamá, el cual integra diversas acciones en beneficio de esta población. Por esa razón es que se crearon 17 Casas de la Alegría, que atienden cerca de 400 pequeños de familias indígenas, las cuales están bajo la administración de Coope Zabalito. Eso es un ejemplo, es lindísimo lo que estamos haciendo allá con los niños, alimentándolos. ¿Cómo no lo repliquen acá? Creo que en Cotobrus me parece que también hay... Sí, queremos continuar, queremos continuar con esa iniciativa, con el apoyo de Limas lo estamos haciendo. También es una intervención de diferentes instituciones, ¿verdad? El sector productivo, el más importante por supuesto, y café y el Limas y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el MAC esperan que cada día haya mejores condiciones para los recolectores de café.